Muy buenas, buenos días, hoy es miércoles día 7. Iniciamos el lunes día 5 los vídeos sobre LinkedIn en los que quiero contarte pequeños tips o pequeños consejos o cosas que yo hago que aplico en LinkedIn para alcanzar mi estrategia. Lo voy a hacer desde este lunes que empecé a poner el primer vídeo, va más de uno diario. Durante todo el mes de julio subiré un vídeo para que tú puedas ir cogiendo estos pequeños trucos y los vayas aplicando en tu perfil de LinkedIn. Hoy en concreto quiero hablar de la otra cara de la moneda de LinkedIn. Cuando pregunto a la mayor parte de las personas sobre LinkedIn o cuando hablamos, oye, ¿eso de LinkedIn qué es? ¿Ese es donde buscar trabajo? Bueno, pues esta es la percepción que hay desde fuera. LinkedIn tiene más de 750 millones de usuarios y es una red profesional donde puedes crear y potenciar tu marca personal, donde puedes generar networking, donde puedes generar contactos de calidad con un resultado de venta o un resultado de transacciones profesionales. Es un lugar donde puedes aprender de muchísimos otros profesionales, donde te puedes mostrar como referente. Es decir, la parte de búsqueda de empleo quizás sea la más pequeña, es por la que más conocido era hasta el momento LinkedIn, pero quizás sea la parte más pequeña de donde se pueda sacar el potencial. ¿Por qué? Porque además el 80% de los puestos de trabajo están en oculto. Es decir, o no están generados o hay reclutadores que están buscando, que están captando talento y que luego a lo mejor llevan a posiciones que se crean a medida un poco para sus perfiles, para solventar soluciones o proyectos puntuales. De todos los puestos de trabajo que hay, son muy pocos comparados con los que realmente se podrían ofrecer y a los que realmente podrías alcanzar si lo que haces es crear una estrategia en la que potencias tu marca personal, en la que enseñas tu valor, muestras lo que sabes hacer, en lo que eres bueno y haces que los demás te vean. Entonces, llevas ahí una carrera muy avanzada. Vas a poder crear networking. Networking es una de las partes más importantes de la otra moneda de LinkedIn. Si pensábamos que una de las monedas simplemente sea buscar trabajo. Vas a generar un networking muy importante porque tienes 750 millones de usuarios. España es uno de los top 10 países a nivel mundial y puedes contactar con un montón de personas con las que no podrías contactar en el espacio físico. O sea, hay puestos y perfiles que no resulta tan fácil llegar y que te atiendan y por aquí sí tienes una vía. Se denomina el fin de la puerta fría. Así que vas a alcanzar contactos de valor que de otra manera te sería imposible. Vas a poder aprender a crear, a construir y a potenciar tu marca profesional porque te da infinidad de posibilidades. Bueno, esto mismo que yo estoy haciendo aquí ahora, luego lo traslado a LinkedIn y allí lo que trato de transmitir es que, bueno, pues que tengo la capacidad para comunicar mejor o peor lo que yo quiero contar en mis redes, en YouTube, en LinkedIn. Tengo la capacidad de contar lo que yo hago y en realidad estás dando mucha información para que la gente que te vea pueda pensar o pueda decidir que seas tú ese candidato para un puesto de trabajo, ese colaborador para un proyecto puntual o esa persona a la que le quiero comprar porque tiene un servicio que me encaja. Vale, es probable que a lo mejor tú en este momento estés en una posición profesional en la que quieres estar. Tu puesto de trabajo de ahora es el que te sirve. Bien, pues trabajar en LinkedIn, crear una estrategia en LinkedIn hace que le des valor a ese puesto que tienes ahora e incluso tu empresa si trabajas para ella. Pero además que abras nuevas vías de camino para un futuro a medio o largo plazo. Ojalá estés en la posición en la que quieres estar. Lo que pasa es que el nuevo paradigma profesional no garantiza que podamos estar ahí 5, 10 años y 20. Así que te recomiendo. El tip de hoy simplemente es hacerte reflexionar sobre si has pensado que no necesitas valorar la posibilidad de en qué te puede ayudar a ti. Evidentemente que sea compensatorio el tiempo que te dediques a LinkedIn y el retorno que tenga hacia ti y que empieces a indagar. Que lo tomes como un juego y si no tienes ya muy claro qué es lo que quieres hacer, empieces a indagar y ver qué podrías en el nivel profesional hacer aquí y cuál podría ser tu objetivo a medio plazo y qué podrías intentar conseguir. Aunque sea simplemente para potenciar tu marca personal en la posición en la que estás ahora mismo. Muchísimas gracias. Te agradezco que le des a suscribirte al canal y que le des a la campanita para que te avise de todos los vídeos que voy a subir en julio. Y realmente el objetivo de hoy simplemente era que miremos en la otra parte de LinkedIn en la que no es solo de buscar trabajo y ver cómo de manera proactiva podemos generar oportunidades. LinkedIn es una plataforma muy segura donde hay mucho potencial para ello. Donde están las personas con las que podemos contactar. ¡Muchas gracias!